Pero gente que se consideraba, en otros ámbitos, por ejemplo, coincides con ellos en una comida y son muy formales, muy propios, y en Twitter son unas bestias agresivas, unos bullies, ¿no? Y dices, ¿pero de dónde salió a ti esta vocación de bully? Si nos vimos hace dos domingos en casa de unos amigos comunes y eras todo un demócrata. Pues así son, es que es la plataforma que te permite transformarte en un monstruo, en una bestia peluda, ahí, y ya después te alivianas y ya vas tranquilo a platicar con tu familia. Sí, todos somos Mr. Hyde. Es la aplicación de Dr. Jacqueline y Mr. Hyde. Totalmente, sí. Pero bueno, hay que dar ciertas batallas, yo creo, y Twitter, yo me di cuenta que era el espacio donde darlas, ciertas batallas políticas, de narrativas, para no, tampoco permitir este avasallamiento de ideas completamente distorsionadas que nos pretende vender todos los días.